Hola, soy Régulo Cantú. Hoy en Sierra Madre Voto 24 estamos con Sara Carolina García, candidata a diputada local por el Distrito 18 por Morena. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Régulo, por la invitación y por ese recibimiento tan lindo que nos da siempre. Muchas gracias y sin más empezamos a la primer pregunta. Claro. ¿Quién es Sara Carolina García? Sara Carolina García es una persona sumamente apasionada en el tema social y en cualquier aspecto de su vida, pero principalmente en la parte profesional. Adoro los temas sociales que tengan que ver con política, con economía, con cultura. Es algo muy arraigado desde mi familia y profesionalmente lo he encauzado hacia esos intereses. Soy economista, tengo un doctorado en políticas de bienestar social y una maestría en políticas públicas. También acentué mi carrera de economía en una modalidad dentro del TEC de Monterrey en liderazgo para el desarrollo social, donde me involucré más en temas de voluntariado en el sur de Nuevo León, en las comunidades de La Chona, por allá en la Ascensión. Y eso fue parte de mis estudios. Actualmente tengo un postdoctorado, sigo estudiando en temas de familia, género, masculinidades, pero me he desempeñado en general en temas de políticas de bienestar social, porque es lo que me gusta. Me encanta poder sentir a la gente, poder estructurar lo que ellos necesitan, sus necesidades, sus demandas, para poder en un momento dado hacer programas sociales, reformas, leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto. Y en sí, pues esa es quién es Sara en la parte académica, profesional. También me he desempeñado mucho en el sector privado de Monterrey. Desde hace tiempo, hace ocho años estuve en empresas, cuatro años en FEMSA Corporativo, cuatro años en Afora Invercap, desde practicante hasta ascender en FEMSA Coordinadora de Desarrollo Social y en Afora Invercap entré como jefa de responsabilidad social y comunicación corporativa y haciendo a gerente de responsabilidad social y tengo la oportunidad y la fortuna de presidir, de ser presidenta de la red Sumarse Nuevo León, que es una red de empresas socialmente responsables que la agrupan CEMEX, FEMSA, Alfa, Vitro, las empresas más grandes de Monterrey. Y posteriormente, bueno, mi último puesto de trabajo me desempeño como directora de empresarios por la Cuarta Transformación, que es una asociación civil que apoya a micro, pequeñas y medianas empresas, que funda el empresario Javier Garza Calderón, fundador y presidente. Y bueno, posterior a eso es que participo ahora como candidata, hace tres semanas más o menos, que renuncio a mi puesto para contender a la candidatura que actualmente estoy ocupando. Oye, y una vez en el Congreso del Estado, ¿qué temas te interesaría liderear? Pues principalmente, son tres temas, y uno, el más importante para mí, que tiene que ver con mi desarrollo académico y profesional de mi doctorado, es la familia. Mi causa social más importante es la familia, el medio ambiente, porque es algo que nos preocupa a todos y todas en Nuevo León. Asimismo, el tema de los microempresarios y las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y trabajar también del lado de los empresarios, desde un sentido social, es algo que amo. Esos son los principales temas que me encantaría desarrollar en el Congreso del Estado. Muy bien, y ¿cómo piensas representar a San Pedro Garza García en el Congreso del Estado y los temas que les interesan aquí a los sanpetrinos? Claro, pues básicamente, desarrollando estas tres áreas, primero, la familia, el medio ambiente y el tema de empresarios. En el tema de medio ambiente, yo creo que es algo que nos preocupa y quiero representar ahí la voz de todos los sanpetrinos del Estado de Nuevo León, de la gente del Estado de Nuevo León, y estoy proponiendo una nueva ley que se llama Ley de Observadores del Aire, en donde participen gobierno y Congreso del Estado y sociedad civil, los ciudadanos como tal, en donde esta ley le invierta a un observatorio conformado por los ciudadanos, en donde se compren estaciones fijas de monitoreo y que se coloquen en distintos puntos estratégicos de la ciudad y estén midiendo de manera periódica y constante los niveles de calidad del aire. Y este mismo observatorio suba los reportes de calidad del aire y de esa manera exigir a quien esté contaminando, o sea, los autos, las empresas, nosotros como ciudadanos, hacer acciones que exijan, pues controlar también el tema de calidad del aire, asimismo regular en medicamentos, en prevención, en la prevención y también en la reacción de enfermedades respiratorias que surjan a partir del tema de la mala calidad del aire, y eso principalmente en temas de medio ambiente. Ya si nos pasamos al tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, y como tal de las empresas en general, yo quiero que vean a Sara como un vínculo con la autoridad, como con el gobierno, sobre todo de la Cuarta Transformación, con el gobierno federal, que requieren los permisos, que se requieren N cosas que la autoridad tiene que resolver a los empresarios y que muchas veces se obstaculiza o no se les permite. Yo puedo hacer, desde la experiencia que traigo de Empresarios por la Cuarta Transformación, tuve en esta asociación encuentros con más de 100 autoridades, secretarios de Economía Federal, de los estados, embajadas, consulados, donde tengo ya esta relación con la Cuarta Transformación, con el gobierno federal, y en ese sentido yo ofrezco ser esa representación que vincule con la Secretaría de Economía, sobre todo a los empresarios, para resolver cualquier tipo de temas. Hay una ley que quedó a pendiente y que escribí hace tiempo, cuando estuve de asesora, que es la Ley de Primer Empleo y el Primer Emprendimiento, es decir, para los jóvenes, que podamos desde el Estado apoyarles y fomentarles, que dentro de su primer empleo, a su vez, crean su primer emprendimiento. Entonces, esto es algo también muy loable para los jóvenes y para desarrollar los futuros empresarios, más allá de promover que sean empleados, que eso, claro, que desarrolla a las personas. Yo he sido empleada toda mi vida y eso me ha permitido también al mismo tiempo combinar y emprender en los estudios y en otras áreas. Entonces, como persona que ha vivido eso desde joven, me encantaría promover esta ley y también, en general, pues ahora sí, escuchar las necesidades de la gente, y sobre todo de los empresarios micro, pequeños y medianos y grandes de San Pedro, de lo que requieran para poder reformar en el Congreso del Estado. Estoy del lado de los empresarios y quiero sentarme con ellos a escribir y a proponer estas leyes que les favorezcan, porque son el motor de la economía. Eso por la parte de economía, empresas y en la parte de familia, hay muchos temas pendientes que yo quisiera seguir desarrollando, que ya empecé, como comenté antes, con la licencia de paternidad en Nuevo León, que ya es una realidad, que se les otorgan 60 días a los padres al tener su primer hijo o su hijo o adoptar a un hijo. Anteriormente eran 5 días y actualmente son 60 días. De hecho, la Ley Federal del Trabajo sigue siendo 5 días, pero en el gobierno, en el Estado, los que trabajan en el Estado, tienen ese beneficio de 60 días. Muy bien, ¿cómo se dio tu acercamiento con Morena? Con Morena fue algo, podemos decir que natural, derivado del puesto previo que tuve antes, que fue como directora de Empresarios por la Cuarta Transformación. Ahí tuve ese acercamiento a la Cuarta Transformación, sobre todo al gobierno federal y autoridades en ese sentido. Y aquí en el Estado de Nuevo León, yo buscaba que creciera la asociación a nivel nacional, pero aquí en Nuevo León, sobre todo, que la funda un empresario en San Pedro, necesitábamos que se afiliaran a empresarios de San Pedro, a hacer más grande el movimiento. Y en ese sentido, busqué aliados que fueran Pro 4T. Y entonces hubo un foro en específico, hubo eventos, donde necesitábamos patrocinadores. Y buscamos en el foro de la reforma electoral a Waldo Fernández. Me lo recomiendan como un posible patrocinador y también como alguien que es aliado al proyecto de la Cuarta Transformación. Él era en ese momento diputado local, del único, él y otra persona de los únicos en el Congreso. Y bueno, a partir de esa relación, también hacemos alianza con Mauricio Cantú, que hoy es candidato a alcalde de Monterrey. Y él, anteriormente cuando lo conocí, era diputado federal, tenía su centro Cantú ahí en el casco urbano, en San Pedro, y daba capacitación, empresarial nos dio espacio para dar capacitación a los micro pequeños en ese lugar. Entonces, hacemos alianzas con gente Pro 4T del Estado en sí, y es así como nos empezamos a anotar, digamos, en Morena. Sara, ¿qué opinión tienes de tu competencia, de los candidatos, de los demás candidatos a la diputación por el Distrito 18? Y por último, ¿cómo te ves después de las elecciones del 2 de junio? Gracias, gracias por la pregunta, Regulo. La verdad es que es muy respetable todas las personas que busquen un lugar para representar a los ciudadanos en el Distrito 18, en San Pedro, y en cualquier candidatura y espacio. Yo creo que es admirable los ciudadanos que buscamos honestamente y de manera auténtica representar a los ciudadanos. Tengo el gusto de haberlos conocido, algunos de ellos. Uno de ellos, cuando yo fui asesora del Congreso del Estado, conocí a la candidata del PAN, ya ha sido ella diputada, y Víctor también de Movimiento Ciudadano. Y te digo, muy respetable, sé que ha trabajado temas en sociedad civil y ahora está acá en Movimiento Ciudadano. Te digo, respeto a todos ellos, sin embargo, yo considero que soy la más preparada para este cargo académicamente. Yo creo que es muy poco o nulo los diputados que están en el Congreso del Estado y que tienen estudios de doctorado, en mi caso postdoctorado, y que además lo han aplicado. Yo lo apliqué casi al 100% siendo asesora del Congreso del Estado de Nuevo León, aprobándose una ley, una ley que ya comenté antes de la licencia de paternidad que da 60 días a los padres. Y yo creo que muchos diputados, aunque ya hayan pasado por ser diputados, no logran ni siquiera una ley que se les apruebe, ¿no? Y entonces, eso para mí es algo que me enorgullece, de haber estado tan poco tiempo en el Congreso, solamente estuve un año. Yo en todos mis trabajos estuve cuatro años y solamente en el Congreso un año y logramos cosas muy significativas para el Estado y referentes a nivel nacional. Y eso voy a lograr, voy a seguir aplicando al 100% mis conocimientos para el bien de la sociedad. Es algo que anhelo profundamente lograr. Y estoy segura que con el voto de confianza de todos los sanpetrinos, lo voy a lograr, porque así he ido logrando en aproximaciones sucesivas todo lo que he buscado y anhelado ser. Yo después del Congreso, perdón, después de la campaña, perdón, me veo ya, y por eso lo digo de manera anticipada, en el Congreso representando a los sanpetrinos, por primera vez una mujer preparada y con, ahora sí que con autenticidad y con esta búsqueda del bienestar de manera sin intereses partidarios. Yo nunca he estado en la política de manera formal, estuve tras bambalinas, siendo asesora, siendo escribana, como dice mi madre, como los romanos, escribiendo estas leyes. Sin embargo, no he tenido oportunidad de estar al frente. Y creo que ya es tiempo que se reconozca la dedicación, el trabajo y la energía que todos los ciudadanos en conjunto podemos ofrecer, porque este no es un proyecto de ZARA, es un proyecto político ciudadano que va en conjunto con otras personas y ciudadanos que han creído en una servidora y que estoy segura que después de esta campaña vamos a sumar a muchas más personas que quieran ver este cambio desde lo más profundo que anhelamos como seres humanos, que es el bienestar de la gente, de la sociedad, como seres humanos. Yo creo que sería un honor poder representar a los sanpetrinos y en ese sentido les pido su voto, les pido que conozcan a ZARA, que me contacten, que platiquen conmigo, que se den esa oportunidad. Es algo bien bonito que ahorita estamos viviendo en el territorio, en las comunidades, en las colonias, que la gente muchas veces te abre la puerta, otras la medio abren, pero luego terminan escuchándote por las propuestas que traemos y por esta frescura que podemos aportar y novedad al Congreso del Estado porque sabemos que ha estado secuestrado por los partidos PRI y el PAN y no podemos avanzar, el proyecto de la Cuarta Transformación es muy difícil que avance sin tener una representación ahí y yo les pido que más que veamos a los colores, veamos a las personas, pero también que consideremos la trayectoria de esas personas, si han cumplido, si no lo han hecho y en esa medida, ahora sí que darle el voto de confianza a quienes más consideren que sean las personas idóneas y con el perfil necesario. Sara, muchas, muchas gracias por tu tiempo y les recordamos que pueden ver esta entrevista en nuestro sitio elnorte.com, en nuestras redes sociales y en nuestra edición impresa Sierra Madre. Muchas gracias.